Todo con Orlando Estimados amigos, sean ustedes bienvenidos. Soy Orlando Urdaneta y están viendo ustedes CB24 desde el corazón verde de Centroamérica transmitiendo para nuestra región y el resto del mundo. Antes de comenzar vamos a hacer un comentario ajeno al mapa político pero enmarcado dentro de lo mismo. Venezuela sufre, México llora, Puerto Rico resiste, República Dominicana sorbe sus lágrimas y España se craquea con una grieta que una vez abierta desde Cataluña podría avanzar veloz aumentando en ramificaciones y profundidad como en esas películas donde se especula sobre las consecuencias para California si algún día se abriera la falla de San Andrés. El domingo pasado en España se colgó una medalla pero así de grande ruñida en oro con incrustaciones de diamante y de brillantes la torpeza política la torpeza de muchos que no de una sola de las partes y es que no agraviando a Calígula o a Nerón el mundo no había registrado tal cantidad de incapaces al frente de los gobiernos en forma casi simultánea. Pareciera como si un chavismo en marea se lleva por delante todo lo adelantado en materia de progreso y madurez de la humanidad. Ya no se sabe si temer más a las ojivas nucleares del enajenado de Norcorea o a las bravuconadas de una estrella de televisión mediocre que todo lo banaliza con adjetivos rimbombantes como awesome, bombastic, fabulous como si estuviera opinando en un reality show. Y no perdamos de vista que su índice es otro dedo que podría oprimir el botón rojo del último capítulo de nuestra presencia en el planeta. Y como contorno a ellos Castro, Maduro, Santos, Rajoy, Puchdemoneses y otros especímenes unos Hitlers pero en gotas que igual combaten al terrorismo que lo practican. Ahí no importa. Porque la acción criminal del asesino de Las Vegas hay que reconocer era impredecible, incontrolable. De hecho, aún hoy sigue siendo inexplicable. No hay un porqué. No hay nada salvo ese pasado terrible y oscuro de su padre pero con el cual había vivido sesenta y tantos años. No hay otra explicación. Ahora, generar 150 muertes directas en 100 días de protesta ante los ojos del mundo y el reclamo a gritos de los organismos internacionales es criminal, es inhumano, es salvaje, pero sobre todo imposible de creer. Es imposible de creer que una parte del planeta comulgue con esta práctica. No hay petróleo que lo justifique y que la otra parte del planeta se dedique a firmar comunicados y hacer ajedrez de declaraciones. Eso es triste por decirlo menos. Una vieja película italiana que ya abordaba el tema de la crisis carcelaria y el infierno procesal de las grandes ciudades se titulaba Todos estamos en libertad condicional. A la luz de las más recientes páginas de la historia no todos estamos en libertad condicional. Pareciera que todos estamos condenados a muerte. Bueno amigos continuamos les recuerdo que la mecánica general para su auto o para su 4x4 lo está esperando si vive usted en la ciudad de Panamá en CarMix cambio de aceite y filtro de entonación servicio de escáner que es el diagnóstico computarizado mecánica preventiva freno rectificado de disco de freno suspensión tren delantero detailing revisión y servicio mantenimiento para su aire acondicionado instalación de accesorios para todo tipo de autos y 4x4 visítenos CarMix calle 14 río abajo a 100 metros de la vía España o llámenos por el teléfono 6671-2563 6671-2563 a ese le perdió el numerito para siempre hermano se quedó sin numerito CarMix como me quedé sin abuela ay Dios mío ahora nos toca a nosotros alerta roja en Costa Rica por depresión tropical en el Caribe la Comisión Nacional de Emergencias de Costa Rica CNE CNE que tal Comisión Nacional de Emergencias que es CNE en Venezuela Consejo Nacional Electoral con razón medio escalofrío CNE declaró este miércoles alerta roja la mayor la más alta en la escala en el litoral pacífico valle central y zona del norte del país debido a la influencia de la fuerte depresión tropical número 16 situada en el Caribe frente al país y a Nicaragua pero eso es todo el país casi todo en la provincia de Limón el organismo nacional decretó alerta amarilla esos son los que están mejor según informa el CNE el fenómeno atmosférico se formó a 280 kilómetros de las costas de Limón y ha provocado inundaciones ya en la localidad de Carrillo en Guanacaste por medio de un comunicado la comisión solicita a la ciudadanía adoptar las medidas de protección y prevención necesarias por lluvia intensa aumento del cauce de los ríos posibles derrumbas e inundaciones también hace el alerta en las zonas turísticas y las embarcaciones pues se anuncia un muy fuerte oleaje la CNE informó que tiene activados todos sus comités locales de emergencia en caso de ser necesaria evacuaciones y rescate de personas en zonas de inundación así como la apertura de albergues para los damnificados en la provincia de Guanacaste se reportan inundaciones debido al desbordamiento de ríos en diversas comunidades según el informe más reciente del Instituto Meteorológico Nacional IMN la depresión tropical número 16 se encuentra en el mar Caribe a 280 kilómetros noreste de la ciudad caribeña de Limón posee una velocidad de desplazamiento de 11 kilómetros por hora y vientos sostenidos de 55 kilómetros por hora es importante que nosotros como buenos caribeños no dejemos las cosas para última hora hay consejos que pocas veces están en todas las cartillas que le dan a uno para estas emergencias como por ejemplo que si usted tiene documentos papeles cédula pasaporte las notas de los niños los certificados de nacimiento todo eso debe ir en un paquete dentro de una bolsa plástica sellada y ese paquete de ser posible que sea también plástico o laminado y de ser posible que flote si se pone sobre el agua bien sellado y lo tenga a buen recaudo porque eso es lo único lo primero si no lo único que usted debe agarrar a la hora de una emergencia prepararse por una emergencia es tener agua potable prepararse por una emergencia es tener comida tener comida no perecedera es decir latas sobre todo porque lamentablemente la pasta es no perecedera pero el problema es que cuando usted se queda sin energía ¿dónde va a cocinar la pasta? ¿y con qué agua? entonces habrá que abrir latas comer de las latas baterías si se consiguen linternas velas fósforos o cerillos o encendedores perdón cocinas portátiles de gas si, si todo eso este cualquier preparación que usted haga por exagerada que le parezca se va a dar cuenta que es corta si Dios no lo quiera tiene que vivir la emergencia créame ahí en ese momento un paquete con 20 pilas de linterna que antes le parecía una locura se va a dar cuenta que gracias a Dios le quedan todavía cuatro pilas sin gastar Nicaragua suspende clases abre centros de albergue por depresión tropical el gobierno de la región autónoma Caribe Norte RACN de Nicaragua suspendió hoy las clases y habilitó tres centros de albergue temporal para enfrentar posibles daños causados por la depresión tropical 16 por cierto hablando de los albergues el albergue es un lugar donde usted va a estar siempre más seguro ¿verdad? va a tener atención médica habrá alimento habrá cobijas habrá donde dormir pero todo eso solo lo puede disfrutar si se va al albergue antes de que ocurra el problema cuando crezca su río y se le atraviesen siete árboles a la carretera ya no va a llegar al albergue podrá estar muy bien equipado el albergue pero no va a llegar eso es lo que llaman prevención el coordinador del gobierno regional de la RRAS RACN Carlos Alemán dijo a periodistas que temen que las lluvias de este fenómeno causan inundaciones y deslizamientos de tierra debido a que los suelos están saturados de agua a causa de las precipitaciones anteriores en Nicaragua se decretó este miércoles una alerta amarilla por la presencia del fenómeno hidrometeorológico que podría impactar en forma de tormenta tropical mañana jueves además ya fueron evacuados entre 750 y 800 pescadores que se encuentran faenando en el mar Caribe Nicaragua también prohibió los arpes a embarcaciones menores para los próximos días debido a que los vientos la depresión tropical de 90 kilómetros por hora podrían generar olas de hasta 3,5 metros de altura en el mar Caribe porque ese otro la gente que tiene una embarcación dice bueno yo me la voy a llevar no ya no te la puedes llevar te la puedes llevar la semana pasada no se te ocurra embarcar ahorita porque lo más probable es que te encuentres con la tormenta que además la tormenta no es que tiene un destino señalado por una autopista nunca se sabe hacia dónde va a agarrar el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales INETER señaló que el fenómeno se encontraba esta mañana a 197 kilómetros al este de Nicaragua con vientos de 55 kilómetros por hora fíjense 197 kilómetros con vientos de 55 kilómetros por hora en menos de 4 horas ya la tienen allí se desplazaba a unos 11 kilómetros por hora con rumbo al noroeste hacia el litoral Caribe se forma la tormenta tropical Ramón frente a las costas del sur de México estamos hablando siempre del mismo fenómeno el Servicio Meteorológico Nacional de México informó hoy que la tormenta tropical Ramón se formó en las últimas horas en aguas del Pacífico Mexicano y genera lluvias de intensas a torrenciales en los sureños estados de Oaxaca y Guerrero el organismo señaló en un comunicado que Ramón se ubica a 90 kilómetros al sur de Puerto Ángel en Oaxaca por lo que se ha establecido una zona de vigilancia son dos tormentas diferentes están comentando aquí o sea la Ramón es una y esta que es la número 17 perdón 16 ¿se llama Ofelia? ok bueno se ha establecido una zona de vigilancia desde esa localidad hasta el balneario de Acapulco en Guerrero la tormenta avanza a 11 kilómetros por hora con dirección oeste noroeste alejándose de la costa mexicana y registra vientos sostenidos de 75 kilómetros por hora y rachas de hasta 95 kilómetros los expertos prevén tormentas intensas apuntuales de intensas apuntuales torrenciales en Oaxaca el estado más golpeado por el terremoto de magnitud 8,2 que se registró el 7 de septiembre pasado en el sur del país muy fuertes con puntuales e intensas en Guerrero el SMN recomendó extremar precauciones a la población en general así como la navegación marítima en las zonas de los estados mencionados por lluvias viento y oleán nosotros cuando pase la tormenta vamos a comenzar otra vez a recorrer nuestros bellos y exóticos paisajes pero esos exuberantes y exóticos bosques y montañas tienen un secreto para recorrerlos en Costa Rica se llama Paradise Car Rental por eso es que apenas se baje del avión vayas enseguida a Paradise Car Rental que tiene los vehículos más adecuados para cada paseo para cada actividad y sobre todo las mejores tarifas las más económicas las más convenientes para la Discar Rental estamos a 700 metros del aeropuerto Juan Santa María en el oficiento Plaza Aeropuerto Local C8 ya regresamos Bueno amigos quiero recordarles que la Universidad de Ciencias Empresariales USEM les recuerda que una buena preparación académica ya no es un lujo ahora es una necesidad vital para el progreso del hombre y la mujer una carrera universitaria te prepara para triunfar en la búsqueda de tu mejor futuro la Universidad Centroamericana de Ciencias Empresariales USEM tiene para ti la carrera más económica pero del más alto nivel visítanos diagonal a la esquina noroeste de la Catedral de Alajuela aquí en Costa Rica Bueno hoy vamos a tener que ver y escuchar nuevamente al insensato de Maduro condenando la represión en Cataluña el pasado domingo pero lo importante es que nuestro equipo de producción ha hecho un trabajo maravilloso donde pone en forma comparativa ¿verdad? el discurso de el imbécil con la realidad de lo que él le hizo al pueblo venezolano mientras lo asesinaba y lo torturaba ahí está disfrútenlo mucho Cataluña tiene derecho a la democracia a la paz a la libertad tiene sus derechos tiene derecho a la tranquilidad que se respeta el pueblo de Cataluña levanto mi voz con dignidad y cuando digo mi voz digo la voz de todos nosotros los rebeldes los independentistas venezolanos los demócratas venezolanos los revolucionarios venezolanos en solidaridad de amor con la mujer con el hombre con el niño con el joven de Cataluña y he visto y he visto imágenes terribles he visto imágenes horribles me dicen que hay más de 800 heridos que hay heridos graves fotos de personas de la tercera edad de mujeres de 80 90 años que les dispararon unas bolas de goma de este tamaño de este calibre les partieron la cara las abusaron agredido impresionante lo que ha hecho Mariano Rajoy con el pueblo pacífico de Cataluña así no es Mariano Rajoy así no es mire esta señora de 80 años como se la lleva lo único que quería era votar en un referéndum consultivo de temas internos de España y de Cataluña yo no me meto en los asuntos internos de ningún país pero el mundo está conmovido el mundo está conmovido de la barbaridad de la represión del gobierno español contra el pueblo pacífico de Cataluña y nosotros no vamos a callar nadie va a callar nuestra voz porque Cataluña bueno lo que quería era expresarse democráticamente y tenía derecho a expresarse democráticamente no puede ser que se lancen las fuerzas represivas contra gente desarmada esa gente no tenía una capucha esa gente no tenía un chopo como tenía la derecha venezolana en las guarimbas esa gente estaba parada óyeme esa gente estaba parada haciendo una cola aplaudiendo levantando las manos ese señor miren como lo tiran contra el piso eso es democracia esos son derechos humanos miren como le lanzan y patean el perro de este señor de la tercera edad es una brutalidad lo que ha cometido Mariano Rajoy contra el pueblo de Cataluña Cataluña tiene derecho a la democracia a la paz a la libertad tiene sus derechos tiene derecho a la tranquilidad que se respeta el pueblo de Cataluña levanto mi voz con dignidad y cuando digo mi voz digo la voz de todos nosotros los rebeldes los independentistas venezolanos los demócratas venezolanos los revolucionarios venezolanos en solidaridad de amor con la mujer con el hombre con el niño con el joven de Cataluña y he visto imágenes terribles he visto imágenes horribles me dicen que hay más de 800 heridos que hay heridos graves fotos de personas de la tercera edad de mujeres de 80 90 años que les dispararon unas bolas de goma de este tamaño de este calibre les partieron la cara las abusaron agredido impresionante lo que ha hecho Mariano Rajoy con el pueblo pacífico de Cataluña así no es Mariano Rajoy así no es mire esta señora de 80 años como se la lleva lo único que quería era votar en un referéndum consultivo de temas internos de España y de Cataluña yo no me meto en los asuntos internos de ningún país pero el mundo está conmovido el mundo está conmovido de la barbaridad de la represión del gobierno español contra el pueblo pacífico de Cataluña y nosotros no vamos a callar nadie va a callar nuestra voz porque Cataluña bueno lo que quería era expresarse democráticamente y tenía derecho a expresarse democráticamente no puede ser que se lancen las fuerzas represivas contra gente desarmada esa gente no tenía una capucha esa gente no tenía un chopo como tenía la derecha venezolana en las guarimbas esa gente estaba parada óyeme esa gente estaba parada haciendo una cola aplaudiendo bueno por supuesto que Lilian Tintori no estaba en ese libreto esas son cosas de la MUD y mi productora que ellas tienen una cosa ahí un arreglo no sé qué hacía Lilian Tintori ahí que no ha visto una bomba lacrimógena en persona en su vida pero bueno da tiempo el comercial o no da tiempo señora vamos a escuchar el comercial en la voz del propio dueño de la empresa ahí está Mr. Arepas yo tengo 6 años aquí en Costa Rica soy residente permanente libre de condición ahora quiero que todo el mundo vea el local tuyo y oiga la publicidad Mr. Arepas Mr. Arepas triple queso Mr. Arepas la arepita venezolana más rica Mr. Arepas aceptamos tarjeta Costa Rica Mr. Arepas triple queso la arepita venezolana Costa Rica Mr. Arepas para servirles Mr. Arepas triple queso de chorizo mixto Mr. Arepas gallo pinto aceptamos tarjeta Mr. Arepas la arepita venezolana queridos amigos gracias por habernos permitido acompañarlos durante este rato que el Dios de su fe me los cuide y aquí nos volvemos a ver en otra emisión de CB24 gracias CB24 el canal centroamericano de noticias a nombre de Paradise el car rental que le brinda las tarifas más económicas a la hora de alquilar el mejor vehículo para su viaje de negocios o de placer cafetería y restaurant más tranto con el más exquisito menú de comida criolla venezolana USEN la universidad de ciencias empresariales formando hoy a los triunfadores del mañana CARMIX en Panamá para un acertado diagnóstico y el cuidado intensivo de tu vehículo en la calle 14 río abajo a 100 metros de vía España presentó todo con Orlando